Hola a todos, la clase de hoy va a durar unos 30 minutos, va a ser una clase intensa. Para aquellas personas que ya están acostumbradas a hacer vinyasa, hacer los saludos, va a ser fácil seguirla, pero si en tu caso no estás acostumbrado o acostumbrada a practicar vinyasa, quizás sea demasiado difícil seguir los pasos, ya que no conoces las posturas, porque voy a intentar hacerlas sin alinear tanto como suelo hacer. Va a ser más fluido y sobre todo los primeros 15 minutos serán intensos. Sudaremos, haremos un poquito de incluso cardio, así que comenzamos en la postura de Tadasana. Ahora, nos colocamos ya en la parte delantera de la esterilla, colocamos nuestros pies totalmente unidos o ligeramente separados, de manera que vamos abriendo los dedos como si fuese un abanico, sintiendo como se van posando las plantas de los pies enraizando en la tierra. Intentamos incluso, si puedes, llevar el puente totalmente en contacto con ella. Si no puedes, no pasa nada, si lo que intentamos es que se acerque al máximo y sentir así el enraizamiento con el suelo. Nuestras rodillas están relajadas, comenzamos con la postura de Tadasana relajada. No hay tensión en las manos, no hay tensión en los brazos, las rodillas pueden tener una microflexión sin llegar a flexionar. Nuestra pelvis está neutra, nuestros hombros sueltos, firmes, nuestro pecho abierto, la barbilla ligeramente recogida, los ojos cerrados. Comenzamos tomando consciencia de nuestro cuerpo y de cómo nos sentimos al comienzo de la práctica. Observad nuestras plantas de los pies, nuestros tobillos y vas ascendiendo y sintiendo, según vas pasando por cada parte de tu cuerpo, vas sintiendo cómo te encuentras. Alineando y soltando las tensiones. Tus pies pueden estar ligeramente separados, pero están paralelos. Tus manos pueden ir hacia adelante en señal de recepción. Recuerda que tus hombros están relajados, pero firmes. Tu corazón abierto. Relajamos la mandíbula, la lengua, el entrecejo. Y ya vamos llevando la atención a la respiración. Observa cómo el aire entra por tu nariz y cómo sale por tu nariz. Al comienzo nuestra respiración puede estar un poco agitada. Puedes ser corta. Vamos a intentar hacerla profunda, consciente. Inhalando llenas tu abdomen, pecho, garganta. Y exhalando vacías garganta, pecho, abdomen. Realizas también la respiración ujjayi, contrayendo la garganta, la válvula que hay en ella, la glotis. El aire roza esta válvula y produce como un sonido. Este sonido solo ha de ser audible para ti. Son como las olas del mar en una playa de guijarros. Relaja toda la musculatura de tu cara. Y sigues haciendo la respiración yógica completa. Tomamos aire. Exhalando abrimos los ojos lentamente. Comenzamos Surya Namaskar. Desde la parte delantera. Ahora sí, hacemos una atadasana activa. Activamos piernas. Estiramos totalmente nuestras rodillas. Activamos la rótula. Las manos pueden mirar al frente. Están activas. El corazón se abre. Ombligo hacia adentro. Puedes practicar con Udiyana Banda Yujay. Esto es muy avanzado. Pero puedes ir integrándolo poco a poco en la práctica. Inhalando. Manos en frente del corazón. Exhalando. Manos al corazón. Enaltear y mudra. Bajamos cabeza. Desde aquí. Inhalo. Alargo. Activo glúteos y abdomen. Nos vamos hacia atrás. Y exhalando. Con las manos en el entrecejo. Voy soltando. Meto ombligo hacia adentro. Suelto cabeza. Manos pueden llegar al lado de los pies. Si no llegan, no pasa nada. Si tus manos no llegan al lado de los pies, presiono rodillas. Manos justo al lado de los pies. Inhalando. Pie derecho. Un gran paso atrás. Al final de la esterilla. Miro hacia el cielo. La pierna de atrás está estirada. La de adelante está rodilla en línea con tu hilo. Con la próxima exhalación, entramos al perro boca abajo. Con la próxima inhalación, entramos a la tabla, redombreando. Y de la tabla, astanga namaskar. Rodillas al suelo. Pervis en anteversión. Colos pegados al cuerpo. Pecho entre las manos. Frente o barbilla al suelo. Desde astanga namaskar, bajamos el peine, bajamos cadera y subiendo hombros, cabeza se alinea, cuello. Mirada al cielo. Exhalando, entramos al perro boca abajo. Manos activas. Pies separados a la anchura de tus caderas. Espalda alargada. Talones que quieren ir al suelo. Con la próxima inhalación, pie derecho entre las manos. Si tu pie no llegara, coges del tobillo y lo ayudas. Mirada al cielo. Exhalando, pie izquierdo junto al derecho. Frente hacia las espinillas, ombligo hacia adentro. Inhalando, elevo, brazos abiertos en cruz. Junto, palmas, me voy hacia atrás. Y exhalando, suelto y vuelvo a postura de Tarasana. Inhalo, alargo. Exhalo, con alian y mudra, manos en el entrecejo, voy soltando. Inhalando, pie izquierdo al final de la esterilla. Exhalando, perro boca abajo. Inhalo, redondeo hacia la tabla. Exhalo, astanga namaská. Inhalo, dobra. Exhalo, perro boca abajo. Inhalando, pie izquierdo entre las manos. Mirada al frente. Exhalando, pie derecho. Suelto cabeza. Inhalando, abro brazos en cruz y voy elevando. Junto, palmas. Exhalando, suelto. Vuelvo a Samasthi. Inhalo. Exhalando, suelto. Desde las caderas me flexiono. Cadeza suelta. Inhalando, pie derecho de nuevo. Un gran paso atrás. Mirada al frente. Exhalando, perro boca abajo. Inhalando, redondeo a tabla. Exhalando, astanga namaská. Con tu pepice en anteversión. Inhala, cobra. Exhala, perro boca abajo. Inhalando, pie derecho entre las manos. Mirada al frente. Al cielo. Pierna de atrás estirada. Exhalando, pie izquierdo junto al derecho. Suelto cabeza. Inhalando, elevo brazos. Exhalando, vuelvo a Tarasana o Samasthi. Lado izquierdo. Inhala. Exhalando, flexiono desde caderas. Suelto cabeza. Inhalando, pie izquierdo. Un gran paso atrás. Mirada al cielo. Exhalando, perro boca abajo. Inhalando, redondeamos a tabla. Exhalando, astanga namaská. Inhalo, entro a cobra. Una cobra suave. Relaja hombros. Activa el fitness. Exhalando, perro boca abajo. Inhalando, pie izquierdo entre las manos. Mirada al frente. Exhalando, pie derecho. Suelto cabeza. Inhalando, abro brazos. Espalda recta. Elevo. Exhalando, suelto. Vuelvo al lado derecho. Hacemos otro ciclo con el lado derecho. Inhala. Exhalando, manos en aquya chakra. Entre cejos. Suelto cabeza. Inhalando, pie derecho. Un gran paso atrás. Mirada al frente. Exhalando, perro boca abajo. Inhalando. Inhalando, redondeo dentro de la tabla. Exhalando, astanga namaská. Inhalando, cobra. Exhalando, perro boca abajo. Inhalando, pie derecho entre las manos. Mirada al frente. Exhalando, pie izquierdo junto al derecho. Suelto cabeza. Inhalando, elevo brazos. Desde las caderas. Junto, palmas. Exhalando, suelto. La última vuelta de Surya Namaskar la vamos a hacer cada uno al ritmo de su respiración. Yo no la guío, pero sí la voy a hacer con vosotros. Recuerda que la respiración es la base del vinyasa. Inhalas al elevar. Exhalas al bajar. Comenzamos todos juntos. Y desde ahí, cada uno a su ritmo. Inhalando. Sigue tu ritmo. Recuerda que estamos con el lado izquierdo. Recuerda que estamos con el lado izquierdo. Con las manos en frente del corazón, con los ojos cerrados, mantén unos segundos, sintiendo los efectos del saludo al sol dentro de ti. Aprovechas para relajar tu respiración. Tomas aire. Exhalando, abres ojos. Soltamos manos al lado del cuerpo. Seguimos con un vinyasa. Parte delantera. Pies juntos. Inhalando. Elevamos brazos hacia arriba. Alargo hacia arriba. No me voy hacia atrás. Activo bien mis piernas bajo hombros. Exhalando. Voy soltando. Vuelvo a Uthanasana. Suelto cabeza. Inhalando. Inhalando. Ardha Uthanasana. Espalda recta. Manos al lado de los pies. Rozando con las yemas. O, si tu espalda no está recta, manos en las espinillas. Mirad al frente. Con la siguiente exhalación, entro a Saturanga. Me voy hacia atrás pasando por la tabla. Y desde la tabla, me voy hacia adelante con los dedos de los pies hacia adelante. Presiono codos. Colocando antebrazos al lado de los costados. Inhalando. Perro boca arriba. Empeines enraizados. Rodillas activas e elevadas. Mirada al cielo. Exhalando. Perro boca abajo. Inhalando. Pie derecho entre las manos. Exhalando. Pie, talón izquierdo al suelo. Desde aquí, con una inhalación, entramos al guerrero 2. Y como la mano izquierda es la que haga atrás, inhalo. Y exhalando, activo la postura. Entro en la postura, bajando caderas y colocando rodillas en línea con el tobillo. Guerrero 2. Inhalando. Guerrero pacífico. Las piernas no cambian. A largo costado derecho. Exhalando. Vuelvo con las manos al suelo. Saturanga con una pierna en el aire. Inhalando. Perro boca arriba. Exhalando. Perro boca abajo. Inhalando. Pile izquierdo entre las manos. Exhalando. Talón derecho al suelo. Inhalo. Guerrero 2. Brazo derecho atrás. Exhalo. Entro a la postura en el guerrero 2. Inhalo. Guerrero pacífico. Exhalo. Saturanga con una pierna en el aire. Inhalo. Perro boca arriba. Exhalo. Perro boca abajo. Miro al frente. Camino o salto. Pies entre las manos. Inhalo. Miro al frente. Nata. Udhanasana. Exhalo. Udhanasana. Inhalo. Arriba. A largo. Exhalo. Vuelvo. Otra vuelta. Inhalo. Relevo. A largo. Exhalo. Suelto. Inhalo. Miro al frente. Nata. Udhanasana. Exhalo. Camino o salto. A chaturanga. Inhalo. Perro boca arriba. Exhalo. Perro boca abajo. Inhalo. Piede derecho entre las manos. Exhalo. Talón izquierdo al suelo. Inhalo. Guerrero 2. Exhalo. Bajo. Inhalo. Pacífico. Exhalo. Chaturanga. Con una pierna en el aire. Si tú puedes. Inhalo. Perro boca arriba. Exhalo. Perro boca abajo. Pie izquierdo entre las manos. Talón derecho al suelo. Inhalo. Guerrero 2. Exhalo. Bajo. Caderas. Inhalo. Pacífico. Exhalo. Chaturanga. Si no puedes, con una pierna en el aire no pasa nada. Aquí. Inhalo. Perro boca arriba. Exhalo. Perro boca abajo. Miro al frente. Camino. Salto. Pies entre las manos. Inhalando. Alta Udhanasana. Exhalando. Udhanasana. Inhalando arriba. Urvahastasana. Exhalando. Samas. Digitir. Cerramos los ojos. Mantén unos segundos. Siento mi corazón latiendo fuertemente. Recupera tu respiración Uyai. Udiyana. En la banda. Desde la parte delantera. Inhalando. Brazos arriba. Exhalando. Manos al corazón. Lesionamos rodillas. Enraíz o pie derecho. Llevo pie izquierdo hacia atrás. Postura del guerrero 3. Llevamos la cadera izquierda. Mirando hacia la tierra. Que no se abra. Haciendo una rotación. Con tu pierna. Tienes que rotar la pierna. Hacia. Dentro. Para que la cadera no se abra. Ahí. Mantengo las manos en al Jarin Mudra. La mirada. El Tristi. Fijo en un punto del suelo. Si tú puedes. Puedes estirar tus brazos hacia adelante. En guerrero 3. Y estirar tu pie hacia atrás. Sintiendo el alargamiento de todo tu cuerpo. Mantengo ahí. Guerrero 3. Con manos. Brazos estirados. O manos en el corazón. La cadera. Izquierda. Mirando al suelo. Tu Tristi. Hacia la tierra. Tomas aire. Y exhalando. Flexiendo un poquito. Llevo manos al lado. De pie. Frente. Hacia la espinilla. Si no puedes. Manos un poquito más hacia adelante. Y te vas quedando con la rodilla flexionada. O vas estirando. Mantengo ahí unos segundos. Pierna izquierda arriba. Tomas aire. Y exhalando. Saturando. Inhalando. Perro boca arriba. Perro boca arriba. Exhalando. Perro boca abajo. Llevamos el pie izquierdo entre las manos. manos enfrente del corazón en antianimudra guerrero 3 puedes flexionar un poquito la rodilla para bajar tu centro de gravedad la cadera no se abre mira hacia la tierra cuerpo recto estamos dibujando una T estiro brazos estiro pierna pie tomas aire y exhalando llevamos pierna derecha al cielo frente hacia la espinilla manos donde lleguen tomas aire y exhalando saturando inhalando perro boca arriba exhalando perro boca abajo miro al frente camino o salto pies entre las manos inhalo arla uddhanasana exhalo uddhanasana inhalo brazos arriba brazos arriba espalda recta largo exhalando manos al corazón cerramos los ojos unos segundos y sentimos el efecto con este vinyasa mantenemos ahí relajamos respiración siente mi corazón latir fuertemente a través de una respiración controlada profunda lenta tu corazón también va bajando su ritmo cardíaco tomas aire exhalando abres ojos separamos nuestros pies como dos pies de distancia y llevamos los pies en diagonal desde ahí en mitad de la esterilla más o menos inhalando brazos arriba exhalando bajamos aquí puede ser que haya personas que no le lleguen los talones al suelo y eso es muy incómodo para ello o te colocas un cojín en cada talón para elevarlos para que se queden posados o vamos a hacer este ejercicio que nos prepara un poquito abriendo ahí las caderas y o puedes también separar un poquito más los pies y entonces entramos ahí manos en frente del corazón codos parte interna de las rodillas tomamos aire y exhalando abro caderas separando rodillas manos hacia Anahata Chakra mirada hacia arriba en Sambhadi Mudra activamos los bandas Mula Banda suelo pélvico se activa toda la musculatura del suelo pélvico Udiyana Banda se activa Udiyana Banda ombligo totalmente hacia adentro como queriendo llevar la pared abdominal hacia las vértebras mantengo Marasana con los bandas activos y si sigo con los bandas quizás podamos practicar puedes intentarlo Buya Pida sana bajamos las manos elevo un poquito los glúteos y paso los brazos por debajo de mis piernas las manos se tienen que colocar al lado de los pies coloco las manos en los pies y luego al lado si las manos no están al lado de los pies están atrás es muy difícil practicarla vamos caminando con los pies hacia el centro y desde aquí tobillos se cruzan sigo con los bandas activos mirada hacia arriba mantengo de 3 a 5 respiraciones si no puedes practicar esta postura no pasa nada sigues en la postura anterior Malasana o la intentas Buya Pida sana tomamos aire y exhalando suelto junto plantas de los pies separo pies del cuerpo llevamos brazos por debajo de las piernas manos hacia los pies inhalo miro al cielo alargo la columna y exhalando frente hacia los pies rodillas hacia el suelo soltamos cabezas soltamos rodillas y andamos así en la postura de Kurmasana interiorizando todo el efecto trabajado tras esta práctica de Vinyasa intensa llega el momento de relajar nuestra mente ser conscientes de lo que hay en ella porque cuando estamos practicando Vinyasa la mente está centrada en los movimientos pero cuando el cuerpo se para la mente se activa y este es el trabajo verdadero del yoga parar la mente ser conscientes de esa actividad y de una forma controlada ir poco a poco sintiendo como tu mente va parando podemos controlar la respiración la respiración podemos ser conscientes de donde está la atención y si surgen pensamientos no pasa nada es normal requiere tiempo llegar a vaciar completamente la mente esta postura relaja nuestro sistema nervioso siente tu corazón latir cierra tus ojos escucha tu cuerpo tomamos aire exhalando abrimos ojos estiramos las piernas hacia el frente sacamos glúteos nalgas recogemos los pies en flex inhalando elevamos brazos alargo exhalando con el ombligo dentro suelto relajo y entro así en pachimotanasana la pinza intento meter el ombligo hacia adentro alargar la columna llevar las manos donde lleguen si no llegan a tus pies no pasa nada si mi postura es aquí me quedo aquí perfectamente sin problemas y poco a poco tus caderas irán flexionando y podrás ir bajando pero intentamos no hacer esto ahí inhalando elevamos brazos alargo y exhalando suelto nos vamos hacia abajo inhalo y exhalando vértebra vértebra vamos soltando elevamos pierna derecha exhalando flexiono llevo el pie derecho hacia el otro lado de la pierna izquierda brazo derecho se abre en cruz mano izquierda rodilla derecha tomamos aire y exhalando llevo la rodilla hacia el suelo la mirada hacia la mano derecha cierro los ojos relajo mi espalda intento que ambos hombros estén en la tierra que no se debe del derecho del derecho inhalando volvemos exhalando exhalando estiro pierna derecha junto a la izquierda junto a la izquierda inhalo pie izquierdo al cielo exhalo flexiono brazo izquierdo en cruz pie derecho al otro lado de la pierna mano derecha coge de la rodilla izquierda tomo aire y exhalando rodilla hacia el suelo mirada hacia la mano izquierda se eleva el hombro izquierdo saco la escápula y suelto no es necesario que la rodilla llegue al suelo observo ahí la torsión de mi columna inhalando volvemos rodilla al frente exhalando estiro separo mis pies a la anchura de la esterilla brazos a lo largo del cuerpo meto escápulas hacia adentro recojo barbilla suelto pies cierro ojos mantengo ahí la postura de Shabasana para la relajación observa como la dualidad se va desvaneciendo el sentido el sentido de separación entre tu cuerpo y tu ser entre todo tu ser y el universo entrando entrando en ese vacío y silencio de la mente donde el ser es feliz y habita en total paz que es y la luz en el sentido de la luz de la luz y la luz en el sentido Recuerda que puedes seguir en la postura de relajación todo el tiempo que tú necesites, entre 5 y 10 minutos, es lo aconsejado, y luego puedes hacer, si tienes tiempo, una meditación, entre 5 a 20 minutos, lo que tú consideres o lo que tú puedas. Namaste.